La escuela recibió el viernes la comunicación de que en el campo de deportes sobre calle Urdina Raya, específicamente tomando también parte de Fray Mamerto Esquiu, se iba a establecer, se iba a edificar el complejo educativo de nivel inicial, o sea un jardín de infantes, destinado a los empleados del Consejo de Educación, que nosotros en Paraná conocemos como consejito. A través de una llamada telefónica a la actual rectora, un empleado de la departamental de escuelas notifica de esta situación. Bueno, a partir de allí comienza la movilización, estamos hablando de cuántas, 48 horas, con el planteo de que en principio la escuela nunca fue consultada, no condice con los procesos a los cuales estamos todos acostumbrados, la consulta, el consenso, las razones, esa etapa nosotros no nos dieron la posibilidad de tenerla. Pero lo que nosotros planteamos es que el campo de deportes es una unidad pedagógica, junto con el edificio administrativo sería, o donde ustedes ven la asamblea en este momento, que el campo de deportes es en sí misma el aula de educación física, donde nuestros alumnos practican distintos deportes, bowling, handball, hockey, softball, rugby, y me estoy olvidando seguramente de alguno, handball, que no es un espacio vacío, que se aprovecha culturalmente, ahí se hacen actos escolares, teatro, los chicos el 21 de diciembre festejan su día del estudiante, ahora nomás es el espacio de la colación de grados. Entonces nosotros preguntábamos por qué eligieron el terreno y cuál es la parte libre que ellos observan. Por supuesto no tuvimos respuesta. Acá, por supuesto, están también los vecinos de estas intersecciones, porque desde el punto de vista ambiental y urbanístico, esto va a tener un impacto, si se llevara adelante la obra. Nosotros de lunes a hoy que es jueves, pudimos organizarnos para la información de toda la institución.